Amor, mi dulce amor, vení pa' acá, llegó tu negro Aparte ese temor que no hay razón pa' tanta duda Vení que quiero darte un apretón, estoy contento En esta Navidad se acabarán las penas tuyas Ya sé que te fallé mi reina linda, que estás martirizada por los celos Pero cuando hay amor todo se olvida, por eso es que aquí estoy, soy tuyo entero De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores En medio va mi corazón, tú verás lo que haces con él En medio va mi corazón, tú verás lo que haces con él De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores Y un recuerdo a Laura Cristina, Gabi de Naza, niño bonita De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores Y esto que viene es sensacional como el flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores De tierras lejanas llegué y te traje un ramo de flores ¡Otra bolita! ¡Y lucho, joven! ¡Fuelo, amigo! Aparte ese rencor, mujer, por Dios, de tu mirada Y a mí me da dolor ver que se opaca tu nobleza De ti orgulloso estoy porque eres dueña de mi alma Baña en nuestro amor viniendo de esa indiferencia Acércate mejor, mi reina linda Y regálame un beso enamorada Que a cambio yo te doy toda mi vida Y haz con ella lo que te dé la gana Mira que llegó Navidad y este mes invita al amor Mira que llegó Navidad y este mes invita al amor Por eso te he venido a darte aquí Dando mi corazón que me dio de un ramo de flor congelo Que es tuyo nomás Primo, Richard Malo, Juancho Colorado y Daniel Bonet ¡Adiós!